Yo hablo por mí y tú hablas por tu partido, porque es la segunda vez que metes al PP en tu discurso. Bueno, tranquila, no te preocupes. ¿Cómo es la segunda vez que haces de portavoz del PP en la mesa? No, no estaba haciendo de portavoz, estaba simplemente haciendo una similitud, porque los resultados han sido malos para los dos, pero bueno, no te preocupes. No, no te preocupes, no te preocupes y de verdad, pues tranquila. En relación a Ciudadanos, pues yo quiero decir que sí, que ha sido una mala noche, y que lo tenemos que valorar desde un punto de vista proactivo, de mejorar lo que vamos a hacer y nuestras acciones en Cataluña, y que realmente se vea Ciudadanos como un partido útil. Y vamos a luchar por ese independentismo, vamos a luchar por representar a los constitucionalistas que nos han votado por llevar a cabo mejores acciones dentro del Parlamento. Y de hecho, esta tarde se está reuniendo la ejecutiva en nuestro partido para llevar a cabo una acción concreta, pero quiero señalar que la verdad es que lo que me da pena es España. Me da pena España, me da pena, como decía Unamuno, de cómo duele España y cómo duele Cataluña, porque Cataluña es una parte viva de España, y es una pena que tengamos este resultado oficial en Cataluña. Y simplemente, y esto lo siento mucho por tener que señalarte, lo ha sido también por el tesón y la cabezonería de querer celebrar unas elecciones en plena pandemia, cuando muchos ciudadanos no han querido ir a votar por razones sanitarias, o por miedo, o por cualquier otra circunstancia, o que no podían ir a votar, porque tenían que estar en cuarentena o con personas a su cuidado. Es verdad que había unas horas, una hora en concreto, prevista para los contagiados por COVID, o personas en cuarentena, pero es verdad que parece también como una película de ciencia ficción, y realmente muchos ciudadanos se han quedado en casa, y eso es una realidad, que se han quedado en casa y que el 53...